Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Deportes aquí en Noticiero 9, edición central. Vamos a hablar del patinaje, patinaje artístico. Está con nosotros la profesora Ángeles Solís, que es de Ángeles Sobre Ruedas. Están, bueno, funcionando hoy por hoy allí en el Club Villalvear. Bueno, hace 10 años, ya cumplen 10 años en este 2024. Hola, Ángeles, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Hugo, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Otra vez agradecida por darme el espacio, por invitarme a contar un poco más sobre nuestra disciplina. Y bueno, estoy acá para contar que vamos a realizar la primer fecha de la Liga Independiente de Clubes en la cual participamos, que es del todo el noreste de nuestro país. El día 11 y 12 de mayo están invitadas todas las escuelas de las cercanías y del noreste de nuestro país. 11 y 12 de mayo, ¿dónde lo van a realizar, Ángeles, a esta primera fecha? Lo vamos a realizar en el microestadio de nuestro club, querido Club Villalvear, que nos da la posibilidad. Así que agradecida a toda la comisión directiva por el apoyo y al Instituto del Deporte Chaqueño también. Ahora, ¿cómo fuiste construyendo, no? Digo, en base a esfuerzo, porque cuando te iniciaste hace 10 años, Alvear no tenía un microestadio, en silencio, con mucho trabajo, hasta el crecimiento que han tenido el día de hoy. Así es, Hugo. La verdad que hay demasiado sacrificio detrás, pero no solamente de mi espalda, sino hay mucha gente que me acompaña. Desde aquel 2014 que yo arranqué, en agosto más precisamente, la verdad que estábamos afuera, al aire libre, con un piso bastante áspero, pero así todo, con mucho trabajo. Hoy Ángeles Sobre Ruedas es lo que es. Agradecido muchísimo por el reconocimiento de la provincia. Así que vamos a seguir trabajando para dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo ha sido el inicio de este año para ustedes en cuanto a cantidad? Porque, a ver, me está tocando, entrevisto un montón de disciplinas, y por suerte se está viendo un post-pandemia, ¿no? Donde más chicos, más padres llevan a los hijos a hacer deporte, y esto es buenísimo. Así es, Hugo. La verdad que personalmente uno se asusta por ahí de la situación económica que estamos viviendo todos a nivel país, pero la verdad que los padres siguen eligiendo invertir en sus hijos, porque hacer un deporte es invertir. Esa es una buena definición, invertir. Es una inversión en hacer un deporte a nuestros hijos. Así que yo, agradecida por este inicio de año, la verdad que estamos colapsados de niñas. Y bueno, trabajando un montón, un montón de proyectos. Este año recibimos y albergamos un montón de nenas en nuestro grupo inicial y de principiantes, que estamos trabajando con otros dos monitores que yo tengo ahí en la escuela de patín. Así que tratando de brindarles a la gente que va a nuestro club y a nuestra escuela de patín una buena calidad en la clase. Cuando hablamos de monitores son los ayudantes, ¿no? Exactamente. Gente que forma parte de tu equipo y que también están... A ver, ¿cuántos tenés, entre todas las edades, cuántos patinadores y patinadoras aproximadamente? Y ahora estoy alrededor de las 70 patinadoras. Claro. Entonces, para ser más personalizado hay gente que colabora. Ahora, por ejemplo, Hugo, en la competencia que vamos a realizar voy a presentar 26 patinadoras en total. Así que la verdad que muy contenta. En tan poquito tiempo arrancamos en el mes de enero y estamos en el mes de abril y tener ya ese número de patinadoras para presentar a un primer torneo resignifica, digamos, el trabajo de uno como profe. Así que yo muy contenta. Pero viste que en todos los deportes siempre está aquel que hace deporte con el objetivo de competir. Y está el otro que hace de manera recreativa, ¿no? El patín también te brinda esa posibilidad. Sí, eso lo recalco constantemente en las clases. Tengo muchas alumnas que lo hacen de manera recreativa y voy a destacar a un alumno que tengo de 30 años que él hace porque ama patinar. A veces compite, a veces solamente va a patinar para hacer un tipo de descarga por la vida que tenemos los adultos, digamos. Así que las puertas de mi escuela están para todo el público. Para niñas desde los 4 años o hasta alguien adulto que tiene ganas de aprender a patinar. Nunca es tarde para comenzar, entonces. No. Por eso quiero recalcar que es para todos y para ambos sexos también porque por ahí se encuadra que el patinaje artístico por ahí es más de nena y hay muchos nenes que quieren, así que que le den la posibilidad de probar que es un hermoso deporte. Ahora, ¿qué comodidad le dio el microestadio a ustedes también, no? La verdad que sí. Sí. En una época, en años anteriores, donde el clima por ahí no acompañaba, perdíamos muchas clases y hoy en día las clases se dan con normalidad, de manera continua y eficaz al tener un lugar techado y que no te impide, digamos, el trabajo. Así que... ¿En algún momento, Ángeles, te detenés a observar todo lo que has transitado con este Ángeles sobre ruedas hacia atrás? Sí, lo hago constantemente. Soy una persona que trabaja para hasta dónde llegamos, así que siempre hay que mirar para atrás para saber de dónde venimos y lo que éramos. Así que cada vez que voy a dar las clases y estoy sobre mis patines y veo todo lo que se logró con tanto sacrificio y esfuerzo, soy una profa agradecida. ¿Desde qué edad, por ejemplo, está viendo un papá o una mamá? ¿Desde qué edad puede comenzar? ¿El niño, la niña, sus primeras clases de patinar? Y nosotros tomamos a partir de los cuatro años en adelante, sin límite de edad. Tenemos patines para prestar para los primeros días. Bien. Como ya aclaré anteriormente, trabajo con monitores que me ayuden en esa clase de nivel inicial, ya que hay muchas niñas y niños que no saben patinar, así que hay que tener ojos para todos. No trabajo sola, si bien soy yo la que da la cara, pero bueno, agradecida a mi equipo que me acompaña y que está ahí. Hay que desmitificar también el tema del peligro, ¿no? Viste que muchos padres no quieren... No, patinar es peligroso. Claro. Nos enseñaron a nosotros, viste que antes nos comprábamos los patines en la vereda. Sí. No, te vas a raspar, es peligroso. Pero si estás controlado, es un lindo deporte. Es verdad que uno como papá siempre tiene miedo que los hijos se lastimen. Sí. Pero bueno, yo creo que haciendo un deporte todos corremos un pequeño riesgo, que son cosas que pasan, pero no siempre pasa. Así que, y si pasa, nos curamos y seguimos. En todos los deportes pasa. En todos los deportes pasa. ¿Cómo se están preparando para esa jornada de competencia? Ustedes siendo los anfitriones, nada más y nada menos. Así es. Anfitriones es nuestro primer torneo en estos 10 años. Hicimos uno en nuestros comienzos en el 2015, muy amistoso, muy entre nosotros. Y este va a ser el primero que va a ser en representación de nuestra escuela y de nuestra provincia. Así que la verdad que todo una ansiedad y un trabajo en equipo de los padres del club, con apoyo del Instituto del Deporte, que como va a ser la primera vez, queremos albergar a la gente de la mejor manera posible, ya que vienen escuelas de Misiones, de Formosa, del interior del Chaco, de Corrientes, del interior de Corrientes. Entonces queremos darle lo mejor en nuestra casa, que es Villalber. ¿Cuánto hay de deporte y cuánto hay de show en el patinaje artístico, Ángeles? Porque también forman parte de un show en algún momento, ¿no? Exactamente, sí. Así es, Hugo. Porque hay coreografía y demás. El patinaje artístico para mí, como profe, es uno de los deportes más completos que hay, ya que se trabaja todo en el niño. Ahora, por ejemplo, nosotras implementamos clases de teatro, de danza contemporáneo, con una profe que arrancó este año con nosotros, que es la profe Julieta Acuña. Nos está ayudando en esa parte, porque patina es un todo, no es solamente ponerse los patines y andar. Además, en una época, a los niños, viste, el tema de las pantallas, les cuesta hasta expresarse hoy en día, ¿no? Exactamente. Les sacamos de la calle y de todo lo que hace que por ahí la falta de tiempo no se le pueda dar a los niños hoy en día. Así que yo recomiendo que hagamos una actividad física con nuestros niños y si es patín, mucho mejor serán bienvenidos. Y hablando de patín, ¿qué días y horarios están allí en el Club Villalber? Nosotros estamos martes y jueves con nivel inicial de 18 a 20 horas y martes y jueves de 18 a 22 horas con el nivel competitivo y los sábados de 9 a 12 horas también con el nivel competitivo. Muy bien. ¿Cómo los encuentran? ¿Redes sociales? ¿Cómo los encuentran? Así es. Me encuentran a mí, que muchos me contactan a mí también para saber y tener información sobre la escuela. La Profe Ángeles Oc, o si no, Escuela de Patín Ángeles en Instagram. Esas son nuestras redes sociales. Y si no, en Facebook, Ángeles Sobre Ruedas. Seguramente más cerca del 11 y 12, me dijiste de mayo. Así es. Vamos a estar repitiendo alguna entrevista e invitando, porque sin dudas, más allá, los involucrados, los que van a participar, es un espectáculo lindo de ver para el público en general que se acerque. La verdad que sí. Nos encantaría poder contarlo antes del evento, sino posterior al evento, lo que fue y lo que va a ser este tan esperado torneo para nosotros como escuela. Un placer, Ángeles, como siempre. Igualmente. Que sea un gran año para ustedes. Muchas gracias, Hugo. Muy bien. Ángeles Solís, la Profe de Patín Artístico del Club Atlético Villalvear. Ángeles Sobre Ruedas se preparan para ser los... Este año cumplen 10 años y se preparan para ser los anfitriones de la primera competencia, 11 y 12 de mayo, allí en el microestadio del funebrero del Club Atlético Villalvear.